El bautista nos alegra mucho que estés con nosotros esta noche haciendo gala de tu instrumento favorito, el güiro en las danzas de Juan Manuel Campos en arreglo de Don Libra Donet, Laura y Georgina, maestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias maestro, gracias bautista, parte de la historia musical de Ponce.